Más información www.microsoft.com 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 Ahí me di una vuelta por acá por el mercado de Jamaica, porque hay esta tienda nueva que acaban de inaugurar, se llama Rosedal y les voy a mostrar un poquito de lo que venden. Bien. Todos son flores artificiales. La dirección es Guillermo Prieto número 38B aquí pegadito al Mercado Jamaica. Bueno, este es el precio de un FICU ya armado con todo, maceta y la planta. La palmera. El precio unitario es de las palmeras solas. Y ya el arreglo con toda la base es el precio que viene abajo. Aquí está un agave. Es 900 masivo. Que viene siendo esta de acá. Trabajo. Ya el coque de la palmera. Hoca. Debe de la palmera. En ese sitio donde se llama la palmera. Trabajo. Debe de la palmera. Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.